... Quiero que esta despedida os permita el deseo de todos los que aquí permanecen de que regreséis sano y con la satisfacción del haber cumplido. Nos vamos, un sólido niño contingente que sobrevivir. Damas y caballeros legionarios, soldados, con la huelga, el gorro de la mano izquierda, venid conmigo. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva la región! ¡Viva! 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 Gracias.